Bueno, nos convocan dos actividades que se van a realizar en nuestra localidad de una gran importancia y un gran atractivo turístico para nuestra ciudad. Contanos un poquito de qué se tratan. Bueno, la primera es la fecha latinoamericana del PGA, el PGA Tour. Esta asociación internacional que tiene en Argentina varios torneos y esta es una de las fechas ya finales que se llama el Argentina Neuquén Classic que se realiza en el Golf Chapel Coen Resort de nuestra localidad que comienza justamente el día de hoy y va a estar hasta el día 10 de noviembre. El domingo sería la final y la entrega de premios y en el cual se están dando cita más de 141 golfistas de renombre internacional muy importantes porque obviamente esta fecha es clasificatoria para la Liga Mundial del PGA así que estamos contando con unos golfistas de renombre aquí, muy muy importante y con prensa internacional cubriendo todo este torneo lo que nos va a dar un posicionamiento a nivel internacional muy muy importante que es lo que siempre buscamos desde aquí, desde la Secretaría de Turismo y del ENSATUR así que con el apoyo del Ministerio de Turismo de la provincia, la Gobernación de Neuquén también el ENSATUR y nosotros se está realizando, esta es la segunda fecha que se realiza en San Martín de los Andes la primera fue en noviembre del año pasado y esperamos tener muchas más para seguir promocionando la actividad del golf en San Martín de los Andes para aquel que no lo sepa, San Martín de los Andes cuenta con tres canchas de golf dos con firma internacional, una de Greg Norman y la otra de Jack Nicklaus que es la que se está ahora realizando este torneo y San Martín de los Andes tiene la particularidad que tiene dos canchas de golf de 18 hoyos estas dos de firma internacional con menos de mil metros de diferencia situación que se repite únicamente también en California, Estados Unidos y con la cual se está buscando realizar algún tipo de encuentro, convenio porque son los únicos dos lugares en el mundo con esta cualidad así que vamos a seguir reforzando todo lo que tiene que ver la actividad del golf tratar de, con el Chapeco Golf Club o el resto de las entidades que se dedican al golf en nuestra localidad a seguir generando más torneos que posicionen a San Martín de los Andes a nivel internacional como un destino de prestigio Bueno, por otro lado, carrera que ya se viene haciendo fuerte en la zona que es la Unión Siete Lagos con un cambio de fecha pero firme para ahora, para noviembre Así es, otra de las carreras como tantas que han surgido han sido gestadas por personas de aquí de la localidad y que han tenido muchísimo éxito y han crecido año a año en este caso la Unión Siete Lagos que un año sale de San Martín, otro año sale de Villa este año toca la partida desde Villa Langostura hacia San Martín de los Andes cuenta con más de 1300 corredores a la fecha la verdad que un éxito muy muy grande para unir los 110 kilómetros ya sea de manera competitiva o participativa los 110 kilómetros de Villa Langostura-San Martín bueno, una ruta escénica imponente lo que nosotros vivimos acá la disfrutamos casi a diario por lo menos asiduamente y bueno, congrega muchísima gente que viene no solamente a disfrutar del deporte, del ciclismo con esta organización que hace sin eventos que la verdad que es impecable y vamos a tener el domingo 10 la llegada una fiesta muy muy buena acá sino que también hace que la gente conozca San Martín de los Andes quiera volver a vacacionar a San Martín de los Andes y algunos mismos se quedan durante la época del torneo, de la competencia así que la verdad que estamos muy muy contentos de que se sigan realizando, en este caso con esfuerzo privado 100% pero con el apoyo siempre del Estado este tipo de eventos que sabemos que distribuye economía en toda la localidad así que contentos y vamos a seguir con noviembre con muchísima actividad también Bueno, ¿cuándo larga la carrera Alejandro desde Villa Langostura? La carrera larga el domingo 10 a las 8 y media de la mañana desde Villa Langostura desde el mercado de Villa Langostura y bueno, ahí va a estar cortada la ruta por un par de horas hasta que salga por lo menos el pelotón más grande y después se va a ir habilitando parcialmente hasta estar habilitada de manera definitiva sobre todo para cuidar a los ciclistas que van a venir y ya te digo, son muchísimos 1300 por suerte que van a estar terminando aquí los primeros 10 y media, 11 de la mañana y después, bueno, hasta las 3, 4, 5 de la tarde depende el nivel de pedaleo de cada uno o el estado físico y bueno, se va a hacer una fiesta aquí en la costanera de la ciudad recibiendo a todos los ciclistas que vengan desde Villa Langostura Bueno, es importante también aclarar esto que vos decías en un momento de que no es solo competitivo tenemos también la parte, digamos, de participación para aquellos que quieran probar y conocer el circuito de los Siete Lagos Así es, todo aquel que quiera hacerlo y quiera subirse a una bicicleta y quiera participar, lo puede hacer tanto en modalidad competitiva o participativa o en las dos distancias porque está la completa de 110 y después hay una de la mitad que son 54 kilómetros que larga de la mitad el recorrido para llegar también aquí a San Martín de los Andes así que si todo aquel que quiera hacerlo ya sea por competir o sea por participar y disfrutar de pedalear en la naturaleza con una ruta totalmente limpia lo puede hacer y es una de las mejores cualidades que tiene esta carrera lo que han pensado los organizadores para que todos puedan disfrutar de las rutas y tragos Bueno Alejandro, muchísimas gracias No, muchas gracias a ustedes